Son 11 en la parte local, principalmente los contactos de nuestros maestros que están ahí y son parte leal y fiel a la unidad del movimiento independiente, porque desde ahí surge la corriente. Pero ustedes no están trabajando en los otros, porque yo estoy viendo aquí que están trabajando, como dice la frase, por el librito. Exacto. Aquí andan con los estatutos del reglamento electoral y disciplinario de la ADP, de manera que no he inventado el asunto. ¿Qué nos puede decir eso, profesor? Nosotros, la corriente gremial del movimiento independiente está formada prácticamente a nivel democrático. Es una corriente donde nosotros hemos puesto todo por el todo. Hemos dado todo hasta ahora. Hemos estado haciendo levantamientos y visitando a los maestros que están bien disgustados por la forma que se ha estado manejando la ADP. Donde tenemos ahí diputados y tenemos regidores y tenemos funcionarios que en verdad no van a pelear nada por las reivindicaciones de los maestros y las maestras. Nosotros tenemos esa ADP que se guía por estos estatutos, que es el estatuto de la ADP, donde ahí dice todo lo que tiene que hacer cada dirigente en sus respectivas localidades y donde esté militando. El dirigente gremial va a la ADP, el de ahora, de los últimos tiempos. Ustedes saben cuáles son esos tiempos porque ya los tiempos maniados, como decía el compañero, nace para pelear por los derechos del maestro. ¿Qué sucede? En la ADP de ahora van a eso puesto a lucrarse políticamente para ir escalando a posiciones. Que esa no es la función de un maestro gremialista. Un maestro gremialista va allí a pelear por los derechos que le corresponden al maestro y que le son pisoteados a cada rato y a cada momento. El maestro pasa por muchas circunstancias, tanto social, económico y hasta espiritual. Porque hay maestros que no van a la iglesia porque tienen que ir a trabajar, sábado y domingo. Porque acuérdense que la tanda nocturna fue pasada para sábado y domingo, porque nos estaban matando en la calle, nos estaban atracando, matando a nuestros estudiantes. Yo fui víctima de eso en mi centro. Y yo ayudé, colaboré para que esa tanda fuera pasada sábado y domingo. Donde los estudiantes de sábado y domingo no se han tomado en cuenta. Porque a ellos no le dan nada de tecnología. A ellos no le dan la alimenticia, las acciones alimentarias. Yo soy maestra de adulto desde que inicié en educación. Y he sido también dirigente, vengo de abajo, luchando hombro con hombro. Y luchando por las reivindicaciones del maestro. Porque yo también soy maestra y estoy activa. Pero voy a ser vieja y voy a ser pensionada también. Donde también los gremialistas de nosotros que están en la ADP no han sabido defender el derecho del maestro jubilado. Lo han apartado como una piedra que no quede inerta. No tiene vida. Donde dio toda su vida en el magisterio. Yo decía antes, ay hombre, esos viejos ya tan viejos que se vayan. No. Ahora yo entiendo que esos viejos tienen un valor para mí. Porque cuando ellos llegaron allá, yo también voy a llegar. Y yo veo como a esos pensionados lo tratan en el seguro, en el SEMA. Donde ahí hay un desastre total. Y la ADP no dice nada. Está de boquita callada porque está enlazada con el gobierno o con el ministerio. Nosotros queremos una ADP democrática abierta y dedicada al maestro. No una ADP que sea una continuidad de lo que es el ministerio de educación. Porque nosotros no queremos otro ministro del ADP. Nosotros queremos una persona que nos represente y que defienda los derechos del maestro. Muy bien. Maestra, usted va con qué cargó a la... Yo soy dirigente municipal de la ADP, de la seccional este. De la seccional este. Pero voy a participar en la plancha del comité ejecutivo. Pero también puedo representar como presidenta del comité de la plancha municipal de mi seccional. Tengo muchos años desde abajo. Yo no vengo escalando por política ni por carita. Yo vengo escalando con el trabajo político. Casi todos nosotros porque René también. Entramos al gremio como ADPista. Entramos siendo jovencitos. Yo no soy vieja, pero por lo menos ya tengo mis años. Ya ha sido. Yo he dejado tenis en el parque de independencia. Cuando eran luchas de policía contra los gremialistas. Hemos estado hasta detenidos y detenidas. Cuando luchábamos, en verdad, yo ahora mismo estoy engranojadita. Porque cuando yo estudiaba, yo veía, yo incluso en la universidad, me decían, mira, pero tú eres Salomé Ureña. Porque yo cuando veía cualquier injusticia que se cometía, tanto del maestro con los alumnos como los alumnos con el maestro, yo estaba ahí de pie. Y hoy, yo a veces hasta lloro. Cuando yo veo compañeros que salieron de la mano del compañero Aníbal Duvelge, nuestro líder, y hoy lo veo tan ajeno a lo que nosotros nos forjaron, a lo que nosotros decidimos como gremialistas, como defensores del maestro. Y hoy lo veo muy ajeno a todo esto. A mí me da hasta vergüenza ver diputados sentados allí en una curul que estén beneficiados de la ADP. Pero dicen que Dios no se lleva a nada de nadie. Que aquí en esta tierra, lo que usted hace, lo que usted ha hecho, es lo que usted va a decosechar. Y hoy aspiran a nuevas posiciones otra vez, teniendo curules. Y los maestros de abajo de la base, que se han fajado, no le dan espacio. Llevan un círculo como un reloj. Pasa el dos, el uno, el dos, el tres. Vuelve otra vez al uno, el dos, al tres. Y así van en reciclaje completo, en forma de circunferencia. Eso se ha convertido la ADP en un reloj, en forma de circunferencia. Donde hay un círculo que no sale de ahí y no le da acceso a ningún compañero de la base. Ni otro compañero tenga derecho a estar en el comité ejecutivo. Creo que la democracia está por encima del deber. Y nuestro gremio, como maestro, debe de estar por encima del ministerio. Nosotros tenemos aquí al compañero René, un compañero capacitado. Pero no solamente él está capacitado. Estamos capacitados todos los maestros gremialistas que venimos desde abajo. Porque ahora no. Ahora yo veo que hay una politiquidad. Todo es política. Ah no, yo estoy pegada de fulano, yo soy el que voy a pasar a esto. Es así que se maneja. Ya no hay un consenso nacional donde usted elija un compañero para representarnos a nosotros. Creo que eso no se improvisa. Ahora, por eso es que estamos así, porque hemos ido improvisados por la política. Pero si nosotros no ponemos y hacemos un consenso y sacamos lo mejor de nosotros, nosotros ganamos siempre la ADP. Pero así políticamente como se está manejando, que todos van a ir por una coyuntura, yo lo veo muy difícil. Y la credibilidad del maestro para la ADP está bajando a 0.0. Ya no creen en nadie. Uno va a hablarle y a decirle, y nos tiran en la cara, que nosotros los que llevamos gente hay política, que son diputados, que son senadores, que son regidores. Y la defensa de nosotros, de los maestros, yo le encuentro la razón, porque la defensa entonces donde está. Si usted está ligada con el gobierno, ¿qué usted va a pelear y va a discutir? Nada. Usted va a tener que hacer lo que diga el jefe, porque el jefe va primero que usted. Entonces creo que debemos revisarnos y volver a lo que éramos antes. No quemando goma como hacíamos, o que nos tiraran bomba de agrimógena, sino volver al gremio que éramos antes, por lo que íbamos a ir a una posición no política, sino magisterial. Bueno, esto se fue a toque aliente, yo no sabía que se iba a tornar así, como con su espinita por debajo y su asunto, ¿verdad? ¿De qué manera? Que la hay. Que la hay. Primero quiero desearle éxito, sé que lo va a tener el licenciado, profesor René Vásquez, porque condiciones hay, hay un trabajo bien hecho, hay una experiencia, hay una trayectoria, también a usted profesor, y dejarle la puerta abierta para que si antes de las elecciones, desea volver acá, y venir a calentar las turbinas. Dar el brazo. Pero ahora le dejo el espacio a nuestra profesora Jenny Altagracia, que tiene unas informaciones, y con eso despedimos el programa en el día de hoy. Bien, primero agradecer a todas las personas que están en sintonía con nosotros, que hacen un toque de queda en Buenos Días con Aníbal. De verdad agradecerle desde el corazón su siempre fiel escucha hacia nosotros. Pero de manera muy, muy especial, todo lo que ha manejado el compañero Vásquez, la compañera Cecilia, se va a hacer de manera oficial en un lanzamiento de la estructura de la corriente gremial de UBI. En ese sentido, les estamos invitando a todos los maestros del país a nivel nacional a ser parte de esa conformación y de esa parte que tenemos que trabajar para cada uno de nosotros, que será el día primero de agosto en el Hotel Deco. Ahí haremos el lanzamiento de nuestra corriente para convertirla en una poderosa corriente magisterial a nivel del país. Y lo que dirige el presidente de UBI, que es el licenciado Aníbal García Dubergé, siempre tendrá clase aparte en este país. Entonces, de verdad les exhortamos a que puedan ser parte de este equipo y que participen en esa juramentación del equipo magisterial de la unidad de movimientos independientes a través de la corriente gremial. Bueno, ya la convocatoria está hecha. ¿Qué mejor puede quedar que la voz de Seita Inguida Dama, Genia Alcárez? Así que nos vemos el próximo miércoles en el mismo toque de queda de 10 a 11 de la mañana. Buenos días con Aníbal. Hasta la próxima semana. Bye. Bye.